Una nueva tendencia mundial del fútbol está en el diario oficial de nuestra selección, La Prensa. María Antony, bombardero, vale la jugada, para Julio, en el área, lo están jalando, tocó... ¡Gol de Panamá! ...el camino y poner el 1 a 0. Cuando sus transacciones tienen el respaldo de 569 millardos en activos, usted está en Banco HSBC, su mundo de servicio financiero. Toque adentro y a cobrarse a dicha el primero, minuto 5. Tocadita nada más, allí gana. No hay fuera de lugar. Tiene el defensa encima, con el cuerpo lo desestabiliza y queda allí para tocar. Con clase, la salida de Tellez, el toque a un contado, es el 1 a 0 a favor de Panamá. Y quedan 39 minutos para... Cubillas, Buchito Medina, Jorge Deli Valdés, Roberto Brown. Sigue Brown, tiene a Julio, ahí le tocó. Su balón por derecha, espera Brown. Le pegó Julio con efecto para la zona de Neftalí que cabeceó siempre. Jorge, la tiene de zurda, amague, tiro. ¡Gol! ¡De Panamá el segundo! ¡Faltan dos! Tienen los dos, y está Jorge amagando, acomodando y de derecha, duro a un lado. Gran gol el de Jorge, por la maniobra, por la forma como se va quitando la marca, como va a encarar y como va a definir. Y primero como que la falló de zurda, pero después se la acomodó de derecha. Otro ángulo, guap, guap y adentro. Pero sigue con la pelota, se mete en el área, la mete al medio. Donaldo González, gracias. Y rápido sale, viene el bombardero Roberto Brown con espacio, terreno y kilómetros. Cambio bueno, Neftalí arrancó el de Eurokicker. Espera Julio, espera Jorge. Van Estalí, Van Estalí, de zurda tiró. ¡Gol! ¡De Panamá! ¡El segundo! Y se prendió la fiesta, que balón de Neftalí se vino prácticamente desde la mitad de la cancha. Y como lo ven ustedes, y dijo, pase para nadie, yo mismo soy... Tiempo de juego, por favor. 28 minutos. Tenemos tiempo. Ahí está el gol de Neftalí, regresamos en vivo. Refrescate con jugo de naranja estrella azul, la energía de la mañana. Antes el ángulo invertido del gol. Pero por favor, póngame que van 3 a 0. En el Rome. El tiempo se está yendo, 37 minutos con 47 segundos. Atención a ver qué pasa, la lluvia no daña la fiesta. Orden del árbitro, cambian juego. Pelota para Neftalí. Neftalí la mete arriba, para Julio, vale la jugada, la cambió. ¡Brown! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡De Panamá! Acomodándose la de cabeza para la zambullida del bombardero Roberto Brown. Y pone el cuarto. Ahí Brown que llega sobre el palo de la mano derecha para poner el cuarto gol. ¡Te lo dije! ¡El bombardero es gol! Y con Bucas seguro, con Bucas seguro con la fuerza de daños a terceros de gasa. ¡Llámenos! Se va a cubillas, ¿no? Díganos, díganos. ¡Llámenos! ¡Llámenos! ¡Llámenos!